Ya estamos de regreso y vamos de lleno a redes sociales y comenzamos con PubliSport, donde encontramos que los jugadores de Ravens y los 49 expresan su desacuerdo con Barack Obama, previo al Super Bowl, pues son demasiadas las declaraciones que ya están haciendo. En Fútbol MX se cae página del Villarreal tras anunciar el pichaje de Aquino. En Diario Récord, Ray Lewis evita hablar sobre su supuesto dopaje, simplemente no quiere decir nada. En medio tiempo, beta Chivas a Paul Delgadillo, pues dice que no quiere que este árbitro vuelva a pitar un partido y llevarse tanto, tanto rencor al corazón. En Televisa Deportes, Barcelona se ubica como el mejor club de Europa de lo que va del siglo XXI según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol y el Manchester United es el segundo para lo que también en CONCACAF se encuentra el América como el número uno en México. Y en Puebla FC, Puebla vs Monarcas, damas y niñas simplemente gratis, llevando la playera del Puebla de la Franja, aportando la Franja del Puebla, van a entrar gratis a este partido. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada, pues Carlos Rosano es la marca que vista las divas. Continuamos. Gracias a Ingrid Martínez, todo lo que ocurre con las redes sociales. Bueno, ayer en el Media Day, previo al Super Tazón, con los 49 de San Francisco por la mañana, los cuervos de Baltimore por la tarde, realmente contrastes, mientras los jugadores de los 49 estuvieron muy tranquilos, muy disciplinados, la verdad muy serenos a la hora de su respuesta. Los jugadores de los cuervos fueron, pues quizá un poco más juguetones con los medios de comunicación al momento de estar respondiendo. Obviamente la parvada de figuras, llámese Ray Lewis, Terrell Sox, Ed Reed, Ray Rice y jugadores también como Bobby Williams o el tacle defensivo Pernell McPhee, mantuvieron ocupados a reporteros, camarógrafos y fotógrafos con sus declaraciones jocosas, con sus improvisaciones de hip hop e inclusive también evidenciando el buen ánimo que se vive en el vestidor de los campeones de la conferencia americana por los 49. Realmente hubo un poco menos de eso, si acaso Randy Moss por el equipo de San Francisco salió del orden establecido, realmente, bueno, Moss es el gran veterano receptor que causó la expectación más grande, se atrevió a decir que es el mejor receptor en este deporte, lo dijo así Randy Moss, por encima de Jerry Rice, el hombre récord de la NFL y que ganó tres anillos de Super Tazón con los gambusinos, de modo que, bueno, también Randy Moss poniéndole humor, porque muchos no estarían muy de acuerdo con esas declaraciones. Sin embargo, realmente el Media Day se lo llevó, pues, la publicación vía redes sociales, precisamente la revista Sports Illustrated, donde adelantan que el próximo día lunes 4 de febrero van a, pues, presentar una investigación referente a Ray Lewis. Ray Lewis, entre las fechas 4 y 5, tuvo un desgarre del tríceps en el brazo derecho y, bueno, pues, aparentemente la sustancia que tomó para recuperarse rápido es una sustancia que da positivo en un examen antidoping. Así lo revela esta investigación que adelanta Sports Illustrated para el lunes, un día después del Super Bowl. Evidentemente, cuando se le preguntó a Ray Lewis sobre este tema, dijo que él nunca había dado positivo en ningún control antidopaje. Inclusive la directiva de los Cuervos de Baltimore también envió un comunicado inmediatamente diciendo que ellos estaban completamente convencidos de que Ray Lewis ha sido un jugador muy disciplinado en ese sentido a lo largo de su carrera. El tema aquí, y lo comentábamos al principio en el programa, es el tema de los exámenes que hace la NFL. Los exámenes que hace la NFL nunca van a provocar que un jugador dé positivo por ese tipo de sustancias. Se tiene muy claro en la investigación que lo que utilizó Ray Lewis daría positivo en un examen de sangre, en un examen antidopaje de sangre, que son los que se aplican en el béisbol, son los que se aplican en Juegos Olímpicos en muchas ocasiones para determinar algunos casos, e inclusive, si quieren, tomen el ejemplo de Lance Armstrong, que fue cuando se empezó a comprobar mucho más de lo que estaba sucediendo con él. La NFL tiene reglamentos realmente muy chatos, con muchas grietas que quedan ahí como dudas, y mientras se sigan practicando solo exámenes de orina, pues van a seguir existiendo estas dudas con los jugadores de fútbol americano. El tema es que el gobierno norteamericano, señores, ya está interviniendo. Hoy mismo surgió ya una iniciativa de ley para empezar a llevar a cabo una investigación en los jugadores de fútbol americano de la NFL y evidentemente poner como una reglamentación firme el que las pruebas sean ahora vía sangre, no solamente por la orina. Esto, sin duda, es un parteaguas en la historia de este deporte, porque muchos, incluso leyendas, puede ser que se vean afectados. Esto de entrada ya mancha. De alguna manera, la carrera de Ray Lewis, que ha sido extraordinario, ha sido ejemplar, pero la sombra que rodea en este momento a este apoyador de los cuervos de Baltimore ya de momento manchó de alguna manera su carrera. Vamos a ver en qué termina el tema, pero es algo que ya lo vivimos con el béisbol. El béisbol tenía exámenes de orina y Grandes Ligas se hizo de la vista gorda hasta que surgió el libro de José Canseco y todo lo que conocemos del reporte Mitchell. Y entonces el gobierno dijo, hey, tienen que aplicar reglamentos más estrictos. Y desde entonces, todos los temas de Sosa, Bonds, Clemens, Alex Rodríguez, etc. Aquí con la NFL creo que va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Tú crees que ese sea el siguiente paso? ¿Crees que eso va a ocurrir con la NFL? Sí. Tendría yo mis dudas, eh. Tendría yo mis dudas porque el fútbol americano es un espectáculo tremendo, al que yo coincido con lo que tú decías al principio. ¿Qué atletas pueden alcanzar ese desempeño, esa musculatura de no tener, digamos, el uso de muchas sustancias no reglamentadas en este momento? Sí, la NFL, al igual que Grandes Ligas, lo ha consentido muchos años, precisamente porque su espectáculo así es. Pero ya cuando se mete... Lo consintió el béisbol. ¿Perdón? Lo consintió de alguna forma el béisbol. Así lo hizo el béisbol hasta que se metió el gobierno norteamericano. Hasta que se mete el gobierno norteamericano es cuando el béisbol dice, no, ya no importa, hay que meter las reglas antidopaje y, bueno, pues si están dopados, tienen que irse castigados. En el tema del NFL yo creo que va exactamente igual. Ya va a intervenir el gobierno norteamericano, Pablo. Las pruebas de sangre van a llegar y en la medida en que lleguen esas pruebas de sangre, muchos jugadores van a dar positivo, sea Ray Lewis, sea Kaepernick, sea Brady, quien sea, y de positivo se tendrá que ir castigado. Más juegos, porque ha habido algunos suspendidos de dos o tres juegos recientemente, pero las reglas en el béisbol son diferentes. ¿Cuántos años tiene el fútbol americano? Media temporada. ¿Cuántos años tiene el fútbol americano profesional en Estados Unidos? Más de 90 años. Sí, 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 lo que pasa es que como NFL, como organización como tal, pues hablamos de 60 años, 65 años probablemente. Sí, sí, sí. Veremos qué pasa, pero esto es... Finalmente esto fue atrapando a los atletas en distintos deportes. Así es. Bueno, pues cambiando de tema, yéndonos a otro deporte de pelota, pero esta redonda, el sucesor de Ricardo Antonio Lavolpe en el banquillo, ya es Daniel El Travieso Guzmán. Su último equipo como director técnico fue el conjunto de la franja. Daniel llega tras conversar con la directiva. El nuevo entrenador del cuadro de Cancún fue presentado ya ante los medios de comunicación por José Antonio García, presidente ejecutivo, y por Miguel Ángel Cuchonal, director general. Estoy muy emocionado y agradecido con la directiva del Atlante, pues en esta oportunidad se demuestra que es grande lo que se me presenta con Alejandro Burillo, con Toño, con Miguel Ángel Cuchonal. Espero no defraudarlos. Les garantizo mucho trabajo. Este equipo va a tener esa misma identidad que tuvimos hace 20 años cuando ganamos el título, que en ese entonces van a pretender que se consiga también ahora. Daniel estuvo precisamente con ese equipo del Atlante dirigido por Ricardo Antonio Lavolpe. Va a buscar que el equipo juegue bien en cualquier cancha y que siempre intente ganar y que tenga identidad. Eso es lo que dice Daniel Guzmán, que se presenta, según él, y creo que sí, vamos a ver si de verdad es cierto, con muchas ganas de trabajar. Bueno, ya nos vamos. Llegamos a la parte final. Eso dicen siempre. Pues como pueden llegar. De última hora, no jugó Javier Hernández en el partido del Manchester contra el Southampton. No salió ni a la banca. Javier Hernández. Bueno, ahí está. Descanso. Gracias, don Enrique. Hasta mañana. Hasta mañana. Saludos. A Ingrid también nos despedimos. Buenas tardes, Ingrid. Buenas tardes y muy buen provecho. Efectivamente, buen provecho. Pásenla bien. Tenemos una cita mañana. Para empezar, cruza ambas partes y dale una vuelta a un lado. Luego, dale la vuelta a otro de los lados. y 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 Gracias por ver el video.